Las 7 y 17 ya está en nuestros estudios la congresista Marta Chávez con quien vamos a conversar en este momento. Doctora Chávez, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está? ¿Cuál es su reacción con la sentencia que ha recibido, la condena que ha recibido el señor Carlos Rafa ayer? Bueno, yo espero, como él mismo ha dicho, esta es una primera parte y él insistirá mediante la apelación por su inocencia, ¿no? Como debe hacer toda persona que considera que es inocente. Me alegra por su familia de que él esté libre. Es muy doloroso, pues yo me acuerdo también en mi momento me preparé para, y mandé a mi hija a casa de unos amigos por si acaso pudiera yo ser condenada, ¿no? Porque cuando te condenan se ejecuta la sentencia de inmediato, ¿no? Claro, está en uno de los jueces y ahí pasa a la cárcel. Así, así, uno apelé, así es, ¿no? Entonces, me alegro por él y bueno, lo que me llama la atención es el nombre de esa sala, sala liquidadora, liquidadora de qué. Sí, bien, bien raro los nombres. ¿Le parece usted que ha valorado demasiado la palabra de Montesinos? Como dice Rafa, ¿está usted de acuerdo con eso? No puedo decir mucho en realidad porque no conozco las interioridades del proceso, ¿no? Él lo negó, Montesinos dijo directamente que le había dado placa y la secretaria también. Voy a leer la sentencia, sé que lo que han dicho las medios era que había varias declaraciones testimoniales, ahora las testimoniales son muy relativas, ¿no? O sea, cinco o diez pueden ser, pues, este... no debieran ser indicativas del delito de alguien, ¿no? Sobre todo si se considera la vinculación de las personas. Pero es cierto que lo han declarado culpable, ¿no? Así es, pero me imagino que él apelará, ¿no? Confía en Carlos Rafa. ¿Cuál es su relación con Carlos Rafa? Yo a Carlos Rafa recién lo he conocido el año dos mil. Yo no lo he conocido la etapa en que él señala que ha trabajado en Palacio, ¿no? Primero porque yo no iba a Palacio frecuentemente en esas oportunidades y segundo porque yo recién lo conozco en la campaña como un operador, diríamos, logístico fundamentalmente, ¿no? Después yo no lo he vuelto a conocer hasta cuando el presidente Fujimori ya estuvo en el Japón y entiendo que lo llamó para hacer algunos documentales, algunas cosas en relación a su propia estancia en Japón, el presidente, ¿no? Pero a partir de ahí sí él ha tomado una actividad muy, muy, una participación muy activa, ¿no? En circunstancias muy difíciles, hay que reconocerlo, ¿no? ¿Siente que el Fujimori no tiene con estas sentencias, esta condena, una mancha de haber sido un gobierno muy, muy, muy corrupto? No, yo no creo en esas generalizaciones. En primer lugar, primero porque en este caso está todavía pendiente una segunda instancia. La apelación, pero es uno de los varios casos, ¿no? Pero, bueno, sí pues, lamentablemente con el Fujimorismo, miren, primera vez que se ha procesado a un presidente de la República, primera vez, primera vez, claro, y por hechos por los que hubieran sido, también, debían haber sido procesados también otros presidentes de la República, ¿no? Porque si el argumento contra el presidente Fujimori es que por qué era presidente debía conocer, tendrían que haberse también procesado al señor Alan García y al señor Belaunde, que en paz descanse, ¿no? Entonces, ha habido decididamente contra el Fujimorismo, y conozco de varias sentencias, pues las he leído en el caso de varias personas, de Blancanelida, Colán, en el caso general Salazar Monroy, que son personas condenadas, son inocentes condenados. O sea, yo me puedo pronunciar sobre las sentencias que he leído, ¿no? Pero Blancanelida no era parte de un montaje. Pues era funcionaria, así como la señora Nelly Calderón. ¿Por qué no está presa la señora Nelly Calderón? Ni siquiera Blancanelida Colán ha tenido un hijo para que le creen un puesto. A la señora Nelly Calderón le crearon un puesto a su hijo en Zurich, durante el mandato del señor Toledo, y juramentó en Palacio de Gobierno con el señor Toledo. Entonces, yo creo que ha habido persecución, y le repito, hay casos concretos en que yo me he tomado el trabajo de leer la sentencia, y en el caso Blancanelida Colán, también se la condena, y a 11 años ya ha pasado, los cuales 7 años se le ha quitado sus propiedades por sospechas, simplemente porque ella era la fiscal, pues. Pero no hay ningún caso concreto, y quien la acusaba era su adjunto, por favor, su adjunto, y él le dijo, señor, si yo hubiera sido corrupto de usted, que era mi adjunto, que ahora me acusa, usted debía haber conocido, ¿no? Entonces, todo es mi mensaje. Unse años después del colapso del gobierno de Alberto Fujimori, ¿qué es el Fujimorismo? ¿Cuáles son sus banderas principales? ¿Es como un movimiento para responder a acusaciones? ¿Qué cosa es el Fujimorismo hoy en día? Es cierto que nos hemos distraído mucho en responder y en defendernos de una persecución implacable. El Fujimorismo es el proyecto político que está plasmado en la Constitución. El Fujimorismo es los lineamientos que se han seguido en estos años para darle al Perú estabilidad. El Fujimorismo, esos son los frutos del Fujimorismo. El Fujimorismo para mí fue el conductor de un país en unas circunstancias en que el Perú estaba quebrado, condujo al Perú en los peores momentos de su historia, dejó unos lineamientos que se han seguido. Ese es el Fujimorismo, que ha pensado en los intereses del país, que algunas personas han cometido errores, sí, que los paguen. No es una cosa privativa del Fujimorismo los actos de corrupción, los han habido en todo el Perú y los van a seguir habiendo. Y los han habido en este gobierno en apenas unos meses. Por favor, hay actos que tienen que ser investigados. Y en cuanto al ámbito ideológico, hay quienes señalan, algunos críticos del Fujimorismo, que está como representante de una derecha, pero con unos principios no muy democráticos, porque saltan inmediatamente ante temas de derechos humanos. Y eso no abona, porque ustedes se pronuncian democráticos, participan en elecciones. Bueno, mire, es que en la democracia hay que revisar qué concepto tiene la democracia. Hemos vivido 200 años casi de una democracia que significaba que 8 de 10 peruanos estén en condición de pobreza. Que no hubiera infraestructura, que hubiera posibilidad de que a ti te quiten tu propiedad pagándote en bonos. Si eso es democracia, el Fujimorismo no se acerca a ese concepto de democracia. El concepto de democracia lo han plasmado algunas personas, y si se trata de poner etiquetas, a mí me gusta más el concepto de derecha popular. Y no lo digo yo, lo dice el señor Altaus en su libro La Revolución Capitalista. Ahí se consideran ustedes la derecha popular. Yo, 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 a mí me gusta eso porque, ¿qué significa? Darle a la mayoría de la población lo que antes se suponía era privativo de una minoría. Bienestar, acceso a la propiedad, acceso al comercio, a la industria, a la empresa. Eso es lo que ha significado. Y por supuesto eso significa paz, significa estabilidad. Tenemos ya 18, 19 años una constitución que ha sido modificada en pequeñas partecitas, a veces no muy felices. Ese es el trabajo, ese es el legado del Fujimorismo y del presidente Fujimori. Y cuando saltamos, como usted dice, Ana, en favor de los derechos humanos, es que nos enerva que a quienes nos defendieron del terrorismo, a quienes no iniciaron una guerra, se les ataque, se les persiga, en defensa de los que precisamente nos atacaron. Entonces, y aunque eso signifique que nos digan que no nos gustan los derechos humanos, los derechos humanos son de todos. Son de todos y son anteriores al Estado. Y los derechos humanos significan también que el que ha cometido delito tenga que pagarlo. Y en ese sentido van a apoyar la propuesta del ministro de Justicia, para impedir, él está promoviendo, bueno, del Ejecutivo al Congreso, para que no se den más permisos a los terroristas sentenciados que están cumpliendo cadena en su casa para salir, como ha pasado con Berenson y Mellado. Ana, yo estoy, no soy especialista en derecho penal, pero lo que yo entiendo es que hace algunos meses o más de un año, ya se derogaron esos beneficios a los terroristas, algunos beneficios, pero se dijo que, por ejemplo, esos del 7x1, el 5x1, que ha permitido que la señora Berenson esté libre, pero como ellos se acogieron en el momento en que estaba esa norma vigente, basta que esté un día para que ya tengan derecho. Entonces, me imagino que de repente lo mismo puede pasar. Quizás será para en adelante, pero si hay algunos que ya pidieron esos permisos, no se los van a poder quitar, en la interpretación que he visto que se ha hecho. Pero, reitero, no soy especialista en derecho penal, voy a interesarme en este tema, pero todo lo que signifique restringir los derechos a personas que son un peligro, porque yo creo que no hay ex-terrorista, no hay ex-terrorista. Ellos sí adhieren al marxismo-leninismo, algunos al maoísmo, otros a una vertiente más peruanista, pero todos piensan en la lucha armada, en la toma del poder por las armas, todos piensan en la guerra popular, todos piensan que el que tiene bienes se le está quitando a otros, el empresario es enemigo, el militar es enemigo, porque es el aparato de fuerza al servicio de la burguesía, de los explotadores. Entonces, mientras esas personas no abandonen esa filosofía, esa ideología, son un peligro. Ahondando en esa idea de la derecha popular, que como entiende al fujimorismo, de repente... Algo personal. Tócalo, pero suena interesante, ¿no? El fujimorismo no se ha definido todavía así. De Soto puede ser un mejor filósofo para lo que están planteando, pero el problema es que el combo completo traía también las otras partes de una autocracia, de una visión muy vertical, poco democrática, y con el añadido de una corrupción muy grande. Eso desvirtúa totalmente la agenda fujimorista. ¿Cómo los están limpiando de eso? Tan es cierto que no ha desvirtuado es que el Perú sigue caminando por los rieles que dejó plantados el gobierno del presidente Fujimori. Entonces, y pese a todos los ataques, pese a todas las persecuciones, ahí está lo que se ha dejado. Entonces, no voy a negar de que hay casos de corrupción y que hay casos de violaciones de derechos humanos. ¿No es el gobierno más corrupto de la historia del Perú? No, eso es lo que usted dice, Augusto, yo respeto. Hay unos libritos, por favor, que caminan por ahí, diciendo que... ¿Libritos, libros? Por favor. Mire, es un libro de la historia del Perú, de un país bien corrupto. Conozco el libro. Hasta los vieilles eran corruptos. Pero el más corrupto de todos es el gobierno de Fujimori. Fujimori fue el parnazo de la corrupción. Pero pídale, pues, yo también puedo escribir un libro diciendo que el autor es un corruptazo. No, lo que hay que pedir es argumentos y pruebas. Yo sé que circula por ahí un libro, la vez pasada el señor Piz mencionaba un libro de un fulano que ni siquiera ha venido al Perú. Y no tiene ningún, no tiene ningún elemento de prueba. Ya lo van a... No tiene, no, ya no, yo lo conozco ese libro. ¿Ya lo van a traducir? No, no, yo lo conozco porque felizmente leo inglés. Y no tiene ni un solo elemento. Es como aquellos que dicen, el presidente Fujimori se robó 4 mil millones de dólares. ¿Con qué argumentos? No, ninguno. La vez pasada escuché nada menos que al señor Boreo podría decir en un debate que tuvimos en una universidad que cuando el presidente Fujimori dejó el poder, es decir, en el gobierno de transición, habían 250 millones de dólares de reservas. Y a eso ya es, ya pues ya, contra eso tú no puedes luchar. Porque ahí están los reportes del Banco Central de la Reserva, los reportes que puede hacer el Banco Mundial. Ya, pero ahí está la trata de la Reserva. Entonces son cosas de... Pero no cree que es como cambiar la historia, lo que se vio y todo lo que es... La historia novelada que han hecho. No, 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 por supuesto. Bueno, novelada, la que Montesinos grababa todos los días. No, pero impresionante. Pero en ningún video de Montesinos ya que usted se refiere a eso, Augusto, aparece ningún elemento que me incluye ni al presidente Fujimori, ni la política económica, ni la política de, diríamos, de institucionalización del país. En ningún momento. En ese sentido, por ejemplo, el tema del indulto. A ver, ustedes están pidiendo un indulto a una persona ya sentenciada, usted ha dado ya sus motivos. Son bien distintos en algunas cosas a su agrupación. Sin embargo, le quiero mencionar que nosotros hemos presentado hoy día un informe donde hay unas reuniones en la UNI, donde participa el señor Crespo, que es defensor de los terroristas de Movadef, etc. Un señor, Wilson Barrantes, es militar y una representante del etnocacerismo. Se juntan para pedir amnistías a Bima del Guzmán, a los militares que sí violaron derechos humanos en esos casos, a los etnocaceristas y dicen y Fujimori, bueno, también, en todos los civiles, ¿no? Entonces, ese es el problema de promover amnistías también de repente, o perdones, etc. Y de repente ustedes abonan en eso, yo no sé. Y seguro que van a decir, y los que mandan a Chavín de Huatran también, ¿no? No, ese es el problema de no darse cuenta, Ana, felizmente que usted lo está planteando, de que hay una guerra, no solamente una guerra militar contra el Perú, hay una guerra psicológica, ideológica y política. Y entonces, eso se ha dado ya en el Perú, y se ha dado en Uruguay, y se ha dado en Argentina. Y este tema de hablar de una amnistía en general, es poner el mismo nivel, pues, al Estado que se defendió de unos asesinos, con los asesinos, ¿no? Y peor aún, significa querer, o sea, querer hacer la trampita que se ha hecho en Uruguay, por ejemplo, donde se dio amnistía para los militares y para los terroristas, y resulta que después de varios años han anulado la amnistía para los militares y los terroristas, bien, gracias. Entonces, igualito quisieran que pase aquí, ¿no? Amnistía para todos, que bueno, jají, jajá, jajá. Y dentro de unos años, todos los militares vuelven al bote y los terroristas llegan a ser hasta presidentes. O sea que, no, nosotros no nos creemos ese cuento. En primer lugar, no se puede equiparar a la Fuerza Armada, ni a un presidente que condujo a la Fuerza Armada políticamente en una lucha exitosa contra el terrorismo, con los terroristas. Eso, eso, eso será lo que quisieran. Y es lo que intentó también la Comisión de la Verdad, por favor. La Comisión de la Verdad nos puso al mismo nivel. Ya eran las víctimas, las inventó, de 25 mil pasamos a 67 mil para que el Estado tenga más víctimas que Sendero Luminoso y el MRTA. Eso ya lo hicieron. Entonces, no me llamaría la atención que se produzca eso. Marta, yo cuando la escucho, la verdad que me sorprendo, porque tú eres una persona inteligente y le pregunto, ¿usted cree lo que dice o es la construcción de una historia para poder vivir con su partido y decir que esto tenga algún sentido de futuro? Voy a tomarlo con humor, Augusto, porque me parece ofensivo que usted diga eso. Es lo que yo le diría a usted. Usted cuando me pregunta las cosas que me pregunta, ¿usted cree en lo que me está preguntando? Sí, por eso le pregunto, porque lo que siento es que cuando dice y dice que no ha habido tanta corrupción como se dice, que no ha habido... que la corrupción de la verdad es un invento para fregar al fujimorismo. Lo digo, ¿sabe por qué? Es como recrear la historia de la... Augusto, lo digo porque lo he leído y lo puedo sostener y le puedo decir en qué página y en qué capítulo. Y lo he leído, lo malo es que yo lo que parece es que la gente no lee, la gente interviene y critica y no lee. Yo sí, lamentablemente para muchos, yo sí leo, yo sí leo y me interesa y por eso tengo los conceptos y llego a las conclusiones que llevo. Que invito a la gente a que lea, por favor, yo le pido a la gente. ¿Cree que no es posible construir para el fujimorismo un futuro si es que sigue tratando de barnizar y ocultar un pasado que tuvo problemas muy graves? Violaciones de derechos humanos, corrupción tan profunda, ¿no cree que es imposible construir una alternativa de la derecha popular que usted señala si no hay un reconocimiento de decir eso tuvo graves problemas? Augusto, ya la derecha popular está construida, ya el Perú está caminando sobre una constitución y unos riles que nadie, los gobiernos democráticos no han se han atrevido a mover. el fujimorismo ya no sirve para nada porque ya concluyeron su obra y ya está. Porque hay que custodiar eso, el fujimorismo tiene que custodiar y el fujimorismo tiene que aprender también de sus errores. Yo no le niego ni puedo negar porque soy una persona inteligente medianamente. Yo no puedo negar que ha habido actos de corrupción pero que me vayan a decir que son mayores que en otros gobiernos por favor. Si los resultados lo dicen, en otros gobiernos tuvo que haber necesariamente más corrupción porque los resultados fueron pésimos. Pero que lo que nos está diciendo es más o menos una parafraseando nosotros robamos menos. No, hablo de Loral Muc, hablo de compras amañadas de productos, hablo de construcciones que se dieron en otro gobierno. esa visión. ¿Quién fue más o menos corrupto? Alan García o Alberto Fujimori? Más que en detenerme, yo primero que pienso que Alberto Fujimori no fue corrupto, no me consta que el señor Alan García haya sido corrupto porque ni siquiera ha sido sentenciado, pero hubieron actos de corrupción. No, por eso es que yo digo, han habido actos de corrupción, yo ataco a los actos, no ataco a las personas, a las personas, aun cuando sean incluso condenadas no tengo por qué atacarlas, hay que atacar. Yo he aprendido de mi religión, de la moral católica, que se odie el pecado pecadores, y eso lo traslado a toda mi actividad, por lo tanto a mí me deberán debatir sobre actos, actos, pero yo no me atrevo a sindicar a las personas, a los terroristas, porque he visto, porque he visto a los terroristas, porque conozco y he vivido sus actos de terrorismo y por lo tanto y porque sé que quienes han plantado esas ideologías en las mentes de las personas. ¿Cuál fue el mayor pecado del Fujimorismo? El mayor pecado del Fujimorismo quizás fue no haber gastado tiempo, haberse dedicado demasiado a trabajar en reconstruir un país que estaba en la quiebra y no dedicarse a enganchar a las personas y explicarle, las personas merecen una explicación. Creo que un gran error del Fujimorismo fue ir hacia adelante y no tomarse el tiempo de decir, mira, estoy haciendo esto por tal razón, estoy haciendo esto por otra razón. Y Vladimir Montesinos no fue un error, porque eso que usted dice de explicar, por ejemplo, el caso de los medios de comunicación, no hubiera gustado que nos explique, ¿no? El canal fulano está diciendo esto porque el señor Montesinos se reunió con el señor en la salita. Ana, eso puede ser inexplicable, usted lo sabe. esas son decisiones de los dueños de los medios, usted cree que en los dueños de los medios, ¿dónde está el señor Schultz, no se reunió con el señor Toledo? Y usted cree que no hay acuerdos entre los periódicos que apoyan a los medios. Usted dice que el Fujimorismo tenía que explicar, esas cosas yo, usted sabe muy bien porque en ese periodo, usted sabe que eso era inexplicable, eso era impresentable. ¿Qué era inexplicable? Que Montesinos se reunieron con los dueños de los canales de televisión. Y hay dueños no solamente de los canales de televisión, hay dueños de medios de prensa escrita que no les ha pasado nada. Y no les ha pasado nada. Pregúntele al señor Mome, No, ¿pero qué me quiere decir con eso? Ana, ¿por qué no le pregunte al señor Mome que el Fujimorismo se reunía con el señor Montesinos? Es que puede haber reuniones, Ana, Ana, no me parece mal ni bien. Ah, ¿no? No, no me parece mal ni bien, porque igual se han reunido. Pero la reunión en sí no me parece mal en sí. Señora, estamos hablando evidentemente de un acto de compra. La reunión se puede reunir cualquiera. Estamos hablando del delito. Entonces, comencemos por partes y cucharadas. Pues no toda reunión. Yo me he reunido, por ejemplo, muchas veces con el señor Montesinos, pero en ningún momento he hecho con él ni he hablado con él ningún tema de corrupción. ¿No? Igual pueden haber muchas personas. Lo que yo voy es a la generalización, a la generalización. Y yo digo ahora, ¿habrán algunos medios, por ejemplo, que no se reúnen con los en privado, con los presidentes o con sus operadores? Y no necesariamente eso puede significar corrupción. De eso no estamos hablando. No necesariamente. Y hablando de un tema, usted que habla de corrupción ahorita, estaba revisando un informe de la República donde hay unas omisiones bien grandes en la campaña de Keiko Fujimori de gastos de la OMP. ¿Usted nos puede explicar? Faltan 300 mil soles de publicidad, 46 mítines sin justificar, 48 viajes. ¿Qué pasó? Sí, bueno, en primer lugar, me imagino que eso no serviría para tapar lo que se ha encontrado en otros partidos, en el partido del señor Humala, donde hay gente que figura, pobres gentes que no ganan un sueldo mínimo y han aportado 180 mil soles. No, aquí no los vamos a tapar. Estamos hablando con usted de ese tema. Me parece un poco extraño que la República no haga más incidencia en eso. Pero mire, yo estoy absolutamente segura de que el fujimorismo va a saber explicar esto. Lo que me llama la atención, porque sí he conocido yo de estas cosas, en el sentido de que la OMP, la OMP, había una señora, en esos momentos no me acuerdo su nombre, pero es una persona muy correcta, muy diligente. Pero además hay otra cosa que me parece rara y es que cada mes los partidos presentaban sus avances, inclusive hasta con adelanto presentaban, y entonces me parece raro que ahora se encuentre ese tipo a la última y el fujimorismo siempre fue pasando todas las etapas y cumpliendo cada información mensual. Ahora, esto estoy segura que el fujimorismo va a saberlo explicar, el Forza 2011 va a saberlo explicar. Ahora, otro tema, me parece que es importante que la OMP haga esta fiscalización. Y no tengo ninguna duda de que el fujimorismo va a saber explicar esto. Ahora, lo que sí hay que tener en cuenta una cosa, y es que a veces los mítines, pasa, y lo digo, yo no he participado en ningún mítin, no he ido casi solamente al mítin de cierre acá, ¿no? Pero los mítines muchas veces, como tenemos votos preferencial, no hay que olvidar. Los mítines no son del partido como organización, sino los organizan los propios candidatos y llevan a la candidata presidencial porque les conviene estar al lado de la candidata presidencial en este caso. Pero eso deben rendirlo en sus cuentas cada candidato. Ah, ojo, puede estar pasando también eso. Pregunta final. Me imagino que el fujimorismo va a ser muy solvente en explicar eso. Mañana va el gabinete al Congreso, el fujimorismo va a votar a favor en contra para darle la confianza. ¿Cómo podemos anticipar eso? Hay que escuchar porque la Constitución dice que tienen que explicar su plan de gobierno y las medidas que necesitan del Congreso para su gobierno, ¿no? Pero si no están felices con Valdés que intuiría que van a votar a favor. No, más bien estoy preocupada con el señor Valdés porque sus propios congresistas dicen que es una persona que hace trafas, ¿no? Ahí está escuchando al congresista Rimarachín decir esta acta es una acta fraudulenta. a la de Casamarca Sí, o sea, los dos de Perú de Casamarca están apoyando ya. Yo por lo menos voy a escuchar muy atentamente el fujimorismo va a escuchar y no tendremos ningún inconveniente que si se mantienen los alineamientos de lo que es un programa económico responsable ahí estaríamos. Una última y chiquitita lo del indulto fujimori ¿cómo va? ¿Van a seguir presentándolo? ¿Van a insistir? ¿Se sigue recolectando los documentos? Hoy día vamos a tener una reunión precisamente de bancada en unos momentos y me imagino que ahí vamos a poder preguntar porque este no es un tema que se toque en bancada pero le voy a preguntar a Kenji porque por ejemplo he estado escuchando que se había pedido un permiso para que el presidente pase la navidad en su casa cosa que lo he escuchado ayer no sabía voy a preguntarle a él pero yo me entero a través de él y a través de él o de Keiko misma le digo al presidente le mando mis mensajes ¿no? No, no yo espero cuando él me llame yo le voy a reiterar Ahora, ¿envolta a Fujimori y se fregó el Fujimorismo porque ya se queda así sin bandera? ¿Qué van a hacer? La bandera del Fujimorismo no es la libertad del presidente Fujimori no, eso nos cansamos diciendo la bandera del Fujimorismo es el Perú y que se mantenga la paz y se mantenga la estabilidad económica y sí por supuesto nos gustaría por ser un inocente que el presidente Fujimori estuviera aquí hablando en lugar de mía les aseguro que el presidente les diría cosas mucho más interesantes que yo muy bien Marta muchas gracias por estar acá esta mañana feliz año muy bien